Saludos para todos, este video es especialmente para los culeros que no debieron de haber sido padres Chinguenle a su madre todos, por putos ¿Por qué últimamente se vuelven putos o jotos? ¿Qué pedo con ustedes? Chingada madre, y luego todavía dicen que por qué no no las pela uno Pues están, jodidos, feos y gordos, pues como Digo, yo tengo un gordo, pero pues también, si la rebala, si la rebaña, no, no Pero pues otros Dicen que las viejas, ay si se creen muy chingones y andan con puro viejito Pues son los de la lana, puñeta, son los de la lana Ahorita todos los pinches huercos mocosos, aparte de puñetas, pobretones Ah, y se creen un chingo, eh Ay si, aquí en el antro, son como 20 cabrones en la pinche mesa Iría 20 pesos para la botella Ay no, pero andaban en la macarena y allá en el VIP, entonces esos mamás, ay con buena mesa Ay, tomando con esa cosa de Red Bull del azul O sea, tipo de que no mames, güey Una pinche botella para 20 cabrones y, ay lo, saquen morraya, no No, el otro día me tocó ver eso Te toca como un vaso y medio más o menos de whisky o dos Pero andaban allá Ay todavía te ponen pinche crudote, güey, no menos yo Para fiestas y posadas, Jessica es bien lojata y sus mamadas Vámonos Que grito mucho en los videos, pues de eso se trata, pendejos De gritar Tú estás en mi corazón Te llevo en mi pensamiento Por eso Amo de rojo